Una mochila que aparece flotando sin razón aparente Ok, a ver No, no, está buenísimo Vamos a intentar buguearlo, a ver ¡Sí! ¡Sí, no duré ni un segundo, boludo! Dije, vamos a intentar buguearlo Y no me costó ni medio segundo buguearlo ¡No, re duro! ¡No, veo! Puedo cambiar de espaldas, pará Llego el truco, puedo cambiar de espaldas ¡No! ¡No, hijo de mierda! Mauricio, no puedo creer